Hola amigos, vamos a hacer la parte 3 de Jugando en Rekord Cholibis. Es que el 30 de septiembre de 2022 estuve jugando... No, 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 estuve en la... No, digo en... Espera. Oh, mira, ya funcionó. Mira, funcionó Pumtiro Prime. Mira. Wow, ya funcionó, ¿verdad? Mira, funcionó, ¿verdad? ¡Qué bien! Ya está prendido. Ya la podemos jugar, ¿verdad? Ok. Ahora ya estamos de vuelta. Es que ya los muchachos configuró el Pumtiro Prime. Así que primero jugaremos Pumtiro, ¿verdad? ¡Vamos! Tú, tú, senta la cámara. Ok. ¿Está pausa? No, no, no funciona. ¿No? ¡Cripe! I saw something. ¡Cripe! 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 No sirve ese botón, ¿verdad? Está quebrado ¿Aquí no se puede? No sirve ese botón, ¿verdad? 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 Yes, in čudvo ese botón, ¿verdad? ¡No! No sirve ese botón, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¿Quién lo hace verdad? Si no fuera que esto no sirve ese botón ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver nuestro video! ¡Se les está acabando la batería al teléfono! Suscríbete! 1, 2, 3 o bueno ya suscribite, nos vemos, bye